¿Qué es la tarifa de la provincia? El incremento cuando se aplicaría fue después de las vacaciones, o sea, se respetó el tema de las vacaciones y de ahí en mano no tenemos ninguna información, lo cual no quiere decir que mañana o quizás pasado mañana se aplique la tarifa, a lo mejor es una información muy reciente que todavía no se ha aplicado por parte de las empresas dado el fin de semana largo y recién un día que la parte administrativa está llegando a trabajar. Por el momento sigue la misma tarifa y bueno, está puesto hasta el 30 de septiembre, pero bueno, lo cual no quiere decir que sea así, probablemente se aplique a partir de mañana pasado, pero en el día de la fecha todavía no hay ninguna novedad. ¿Cómo son los precios? Bueno, la tarifa, por ejemplo, de Mendoza es de 765 pesos, de San Juan de 548, Catamarca 186, Tucumán 462, Salta 830 y Cucuy 869. De Córdoba de 500 pesos, Buenos Aires 1.200 un servicio semi-cama, 1.301 cama, 1.450 un ejecutivo y 1.700 un servicio suite. Esas son las tarifas que se mantienen hasta el momento, ¿no? Bien, y con respecto al movimiento de este fin de semana largo, ¿hubo bastante o no? Bueno, este fin de semana largo no como otro fin de semana dado que, bueno, la fecha y el día del niño eso influyó bastante, más o menos es un 30% más que un fin de semana normal, ¿no? O sea que no fue muy bueno en el aspecto de transporte, por el hecho, bueno, pensamos que es más que nada por el día del niño que se festejó y, bueno, y otra, la fecha que estamos, mucha gente ya venía de otro fin de semana largo y, bueno, por ese motivo este fin de semana pasado prácticamente desapercibido. Es muy poco lo que se pudo colocar, solamente un solo refuerzo en todos los servicios.